¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo les va? Que vamos a sumar dos informaciones que tienen que ver con el Poder Judicial porque hace minutos nada más la fiscal Andrea Lazo ha imputado al agresor de la fiscal Ríos y también de dos personas más por este hecho que ocurrió exactamente el día 13 de septiembre ahí en el polo judicial. Les cuento cómo es la imputación contra Hugo Arredondo Suárez es por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y también por lesiones leves por dos hechos todo en concurso real. Además la fiscal en este caso Lazo ha dispuesto la detención del mismo recordemos que por supuesto ya estaba detenido de hecho tiene dos condenas. Esa detención va a ser notificada en las próximas horas pero queríamos dar esta información que es de último momento que el hombre fue derivado para que declarara no declaró, se negó a declarar sin embargo ante los hechos y ante todo lo que se registran ahora lo que tiene que ver con cámaras de seguridad, testimonios y demás los testimonios también por ejemplo la misma fiscal Ríos que ha declarado en la causa se ha dispuesto entonces ya la imputación sobre el único agresor de la fiscal Ríos que es por este delito de homicidio en grado de tentativa y después por las lesiones leves por dos hechos recordemos que hay una persona que resultó herida un trabajador del Poder Judicial, un secretario y también finalmente la pasante que estaba en el lugar y termina ahí víctima de esta situación. Esa es la información de último momento lo vamos a sumar a quien es el secretario general de los trabajadores judiciales aquí en la provincia de Mendoza porque queríamos saber qué ha pasado hoy ayer decíamos muchas audiencias se suspendieron sobre todo aquellas que tienen que ver con la seguridad que compromete la seguridad de los empleados ¿Qué ha pasado hoy César? Hoy día, buenos días, se ha mantenido la suspensión de todas las actividades que tienen que ver con la seguridad se encuentran suspendidas todas las audiencias hasta tanto esta tarde haya una reunión del Comité de Seguridad del Polo Judicial y los trabajadores en asamblea hemos mantenido el estado de alerta y movilización y no solamente estamos pidiendo mayor seguridad para el Polo Judicial sino que para muchos otros fueros que se desarrollan recordemos que el Poder Judicial y los trabajadores trabajamos todos los días con la conflictividad por ejemplo, en los juzgados de familia se han retirado las guardias policiales y también hemos hecho reclamo en ese sentido y los trabajadores en oficinas fiscales que permanentemente tienen riesgos personales porque trabajan también con aprendidos que trae la policía ¿Todo esto se va a abordar una reunión que se va a realizar esta tarde? ¿Quiénes van a estar en esa reunión? Bueno, se ha designado un ministro de la Corte que es el doctor José Valerio y todo el personal que tiene que ver con penitenciaría y todo el personal que tiene que ver con la seguridad igualmente con magistrados y el gremio ha sido invitado también como parte esencial de este comité para poder tomar decisiones al respecto y estar notificados y llevar adelante todos aquellos reclamos que los trabajadores expresamos en la asamblea del día de ayer ¿El lunes puede volver a la normalidad todas las actividades en el Poder Judicial? Solamente si están dadas las condiciones de seguridad para que los trabajadores podamos realizar las tareas conservando nuestra integridad física y psíquica